El pescador y su mujer Érase una vez un pescador que vivía con su mujer en una choza a poca distancia del mar. El hombre salía todos los días a pescar. Un día estaba sentado como de costumbre, sosteniendo su caña de pescar, contemplando el agua transparente, y soltó el anzuelo. Que se fue hundiendo hasta el fondo, hondo, hondo. Y de repente, ¡zas! Un hermoso robalo salió con el anzuelo. Y el pez le dijo al pescador, Oye pescador, déjame vivir, hazme el favor. En realidad yo no soy un robalo, sino un príncipe encantado. Si me dejas libre, te concederé lo que me pidas. El pescador se quedó asombrado, de ver que un pez hablaba, y le dijo, Está bien, te dejaré vivir. Y diciendo, soltó al pez. Que feliz se fue nadando hasta su casita en el fondo del mar. El pescador se encaminó a su cabaña, en donde lo esperaba su mujer. Que al verlo entrar, le dijo, ¿Qué, no has pescado nada? Sí, pesqué un robalo. Pero lo dejé libre, porque era un príncipe encantado. ¿Un príncipe encantado? ¿Y no le pediste nada? No, no tenía por qué pedirle algo. Estoy cansada de esta horrible choza. Ve a pedirle una casa hermosa. ¿No? No. Pues yo digo que sí. Y que ahí va el pobre pescador, rumbo a la playa. Y cuando llegó, el agua no estaba limpia como antes, sino verde y amarillenta. El pescador se acercó al agua y dijo, Solín, solar, pececito de mar, Belita, mi esposa, te pide una cosa. Y en ese momento, salió el robalo a la superficie y dijo, ¿Qué quiere tu esposa? ¿Quiere una casita? Pues está cansada de vivir en la choza. Vuélvete a tu casa que ya la tendrás. Se fue el pescador. Y ya al llegar, ya no encontró a su mujer en la choza, sino en una preciosa casita, con un lindo jardincito lleno de flores, un corral con gallinas, una salita y tres recámaras con cómodas camas. Mira, dijo la mujer. ¿Verdad que está bonita? Cierto. Ahora sí que viviremos contentos. Será cosa de pensarlo, dijo. Y cenaron y se fueron a dormir. Transcurrieron dos semanas y un día dijo la mujer. No quiero casa, chiquita. Un palacio he de tener. Cual si fuera princesita. Dale gusto a tu mujer. No. No. Pues ya digo que sí. Y ahí va el pobre pescador. Otra vez rumbo al mar. Al llegar a la playa, vio que el agua tenía un color verde amarillento. Pero la superficie estaba tranquila. El hombre se acercó a la orilla y dijo. Solín, solar, pececito de mar. Velita, mi esposa, te pide otra cosa. Se asomó el robalo y dijo. Bien. ¿Qué es lo que quiere? Ay. Quiere vivir en un palacio. Vuélvete. El palacio estará allí. Emprendió el regreso el buen hombre. Y ya al llegar, se encontró a su esposa en la puerta de un hermoso palacio. Y tomando al pescador de la mano, le dijo. Entra conmigo. El hombre la siguió. Y se quedó con la boca abierta. De lo precioso que estaba. Tenía escaleras de mármol, lámparas de cristal, lacayos que abrían y cerraban las puertas, ricas alfombras, inmensos jardines, caballerizas. En fin, todo lo que se puedan imaginar. Está bonito. Está precioso, precioso. Me siento como reina. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¡Eso es lo que quiero ser! Ya no quiero ser plebeya. Quiero tener un reinado. Una corona muy bella. Y un gran manto colorado. ¿No? ¡No! ¡Pues yo digo que sí! Y el pobre pescador no tuvo más remedio que emprenderla hacia el mar. Al llegar, el agua estaba a color gris negruzco y borboteaba. El hombre se acercó y dijo... Solín, solar, pececito de mar, Belita, mi esposa, te pide otra cosa. Bien, ¿qué quiere, pues? Ay, ay, quiere ser reina. Márchate, ya lo es. En efecto, al llegar el pescador, se encontró a su mujer en un palacio maravilloso. Sentada en el trono, con un cetro de oro y piedras preciosas en la mano. No estás mal, de reina. Ya estarás satisfecha. A lo que ella contestó... Reina, no quiero ser. Ni cetro quiero tener. Deseo ser emperador. Tal cual si fuera, señor. No. No. Pues yo digo que sí. Esta vez el pobre hombre se fue desesperado. Al llegar al mar, este estaba... negro. Grandes olas se levantaban y apagaban su voz cuando dijo... Solín, solar, pececito de mar, Belita, mi esposa, te pide otra cosa. ¿Qué quiere ahora? Quiere ser emperatriz. Vete a casa. ¡Ya lo es! Al llegar el pescador, se encontró a su mujer rodeada de príncipes y princesas. Los reyes se le acercaban. Le hacían caravanas. El pescador acercándose dijo... Ya estarás satisfecha, ¿verdad? Pero ella se quedó tiesa como un palo. Y dijo... Me molesta el sol de día y la luna por la noche. Con gusto los cambiaría. La luna de día y el sol por la noche. ¡Eso sí que no! ¡Pues yo digo que sí! Y en fuera otra vez pescador, yo no quiero ser tan rico. Solo quiero ser muy pobre y tener callado el pico. Pero se fue rumbo al mar. Había una tormenta que azotaba las olas más altas. Más altas que una torre. Y rugía como si fuera a acabarse el mundo. El pobre pescador dijo... Solín, solar, pececito de mar, Belita, mi esposa te pide otra cosa. ¿Qué quiere? Quiere mandar al sol como Dios nuestro señor. Vete a tu choza. Ahí la encontrarás. Y en efecto, al llegar a su casa, el buen pescador se encontró a su mujer en la puerta. Llore y llore y llore. Metida en la cabaña de la que nunca salió. Y todavía está llorando.